Soy el muchacho alegre que me amanezco tomando Con mi botella de vino y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy pregúntense lo ha cumplido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido Si quieren saber qué soy venga le daré una prueba Jugaremos un copia con una baraja nueva Con una baraja nueva nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes hasta un poquito de andar Y arriba mi Oaxaca Ay 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 Tú eres como la sandía tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pide a Dios que me muera Tengo un par de caballos para la revolución Uno se llama Fernando Y otro se llama el Edgar Mi compadre, mi madre Ni quien se duela de mí Solo en la cama donde duermo Me compadece de mí Ya por esta me despido A orillas de un campo verde Y aquí se acaba cantando Besos del muchacho alegre